Cuando sientas que la vida va fallando y te cuesta levantarte Ya no encuentras los motivos suficientes para amarte Se acabaron ya las fuerzas para continuar No te olvides que el camino que elegiste siempre te ha estado esperando Antes que estuvieras triste no tomes más tiempo para ser feliz Porque vale la pena lo que te lastimó, no tienes que arrepentirte Vale la pena si entregas el corazón y alguien se lo quedó Siempre que hay amor, seremos testigos de lo más bonito de la creación Siempre que hay amor, se acaban los errores y los corazones tienen la razón Siempre que hay amor, seremos testigos que en el infinito queda lo mejor Seremos testigos que en el infinito queda nuestro amor Siempre que hay amor, seremos testigos que en el infinito queda lo mejor Amén.